Es el octavo título ya, ¿no? Sí, pero para mí son seis. Estos dos son solo por afición. Por afición, pero tienen un significado muy especial, porque en el tercer acorde no sabemos por quién y a quién se lo dedicaste. Y este actío en casa te has preparado mucho y lo has luchado, ¿no? Sí, ha sido también con el recuerdo de Víctor, de mi hermano. Ellos siempre están ahí en estas carreras. Una carrera que has dominado desde el principio y en cuanto has abierto hueco no te ha podido echar mano, ¿no? Lo difícil ha sido abrir hueco. Una vez que he abierto ya ha sido más fácil, pero abrir ha costado, ha costado mucho. Bueno, por ahí dicen las malas lenguas de que el año que viene vas a hacerte élite para correr con tu hijo, ¿no? Sí, pero para hasta poner el calentamiento, porque de salida ya me deja, pero sí, sí, igual sí. Bueno, pues ojalá te volvamos a ver ahí desde luego en lo más alto. Muchas gracias y enhorabuena parte. Venga, vale a vosotros.